¿Qué onda? Yo soy Alexia, bienvenidos al vlog de Lalo Briss Hola amigos, ay, hola amigos como están? Me dejaron solo en la camioneta, se fueron al Oxxo a comprar Pero bueno, les explico, estoy con Ever y Rayo y Alan Que obviamente no están aquí Vamos a ir al desierto de los leones a hacer foto Junto con otros amigos que están en otro lado Que ahorita les vamos a alcanzar Y pues eso, el video se va a tratar de eso Ever, si estás viendo esto te odio porque me dejaste con la camioneta Y ni siquiera me vas a comprar algo ¿Por qué estabas llorando Lalo? ¿Ya? No, no digas eso en su video Cuando me empezó a dar besitos en la espalda Los tres vamos a... Güey, nadie cabe en la cajuela Claro que no No mames, ¿quién va a quedar en la cajuela? Nadie, Ever Ever, supéralo, nadie verá en la cajuela No sé quién, pero... Nadie verá en la cajuela, Ever Te voy a borrar todos mis vlogs Te voy a poner un emoji de caca en la cara Un viaje inesperado y un tanto improvisado Estuvimos planeando salir como por una semana Y a última hora cambiamos todo Y Ever nos trajo aquí Siempre imaginé el desierto de los leones Algo más desértico No sé, no tenía idea de que era puro bosque, la verdad Pero no me quejó El día estaba empezando bastante bien Pues bueno amigos, ya llegamos al desierto De los leones, donde no hay leones Ni es desierto Pero es un bosque y está cool Ya les presento bien con quiénes Estoy como muy naranja, ¿no? Estoy con Ale Saluda Ale Hola Y con Rayo Está Rayito Y los demás están acá Polo Saluda Polo Alan A Pau Y Ever Que está posando allá Como siempre Y pues nunca había venido aquí amigos Entonces está cool ¿Y no hay nadie que nos puedas mandar para que nos cuiden tantito? ¿Cómo cuánto tiempo van a estar aquí? Pues son las orillas, ¿no? Aquí no es peligroso en realidad Pero Ever vino hace como ¿Hace cuánto viniste a ver? Cuenta tu experiencia La experiencia fue que me bajaron las casas de la camioneta sin darme cuenta Y sin romper un solo vidrio O sea como O sea cross Mágicamente Como si Lalo hubiera estado cerca Como que dejé abierto el coche Sí, lamentablemente le robaron a Ever Pero todo el último que estuvimos ahí Que fueron como dos, tres horas Estuvo tranquilo Solo nosotros Y ya Aquí casi no tomé fotos Porque me dediqué más a grabar Y disfrutar del lugar Y si se preguntan ¿Quién está cantando? Déjenme presentarles a Rayo Abajo en la descripción Les dejo las cuentas de todos Para que lo sigan Y ya me callo Para que puedan escucharlo Así que ahorita hablamos Bien ¡Flausos! Ay no puedo aplaudir ¿Se va a subir por habilidades? Sí ¿Cuál es la probabilidad de que llegues y te metas en su toma? Del uno al tres Del tres, ¿no? Yo cuento Una Dos Tres Dos Está madre Dos 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 Aquí podemos ver la pose de Eber Esa es la pose de un verdadero fotógrafo El secreto está En que la rodilla nunca toque el piso, amigos Bueno, ya llegamos a la segunda Ya llegamos a la segunda locación Que es como a tres minutos de aquí Estamos justo en la carretera Pasan autos por acá Y pasan autos por acá Y quiero tomar una foto, Ale Como en medio Pero no me sale Ok, la anterior Las que estaba intentando hacer Nada más traía Como el suéter Y así Y ahorita Rayo le prestó su chambarra Entonces yo creo que a lo mejor puede quedar algo padre Con Con este outfit que tiene Pero les digo El problema es Que si Si vienen autos Entonces tenemos que estar como De que ahí viene auto No viene auto Y estar así como Cazando la foto No tienen idea de cómo disfruto estos lugares Lejos de la ciudad Del ruido Y olvidarte de todo por unos momentos La foto Logramos tomar la foto Después de 30 intentos, claro Logramos amigos Tomamos la foto Si Literal si fue como de que Coche Y corramos Pero salieron bien Salieron bien Lo logramos Logré agarrar como la foto que quería En medio de la carretera Creo que Rayo es el único que trae como props Cabrones Pues Rayo va a tomar una foto acá Bueno Estamos nada más esperando eso Y creo que nos vamos a mover a otra locación Más allá Creo que vamos a empezar a hacer fotos más instagrameras Amigos Totalmente Composición y minimalismo Ahí Cate Más adelante Más, 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 más Yo creo que aquí se ve bien Para una foto Ok Creo que están Oh, hay un lago aquí ¿Qué es esto? Tú puedes, tú puedes Pásame la cámara Te vas a meter Y hay sanguijuelas Ya terminamos aquí Vamos a ir a comer Pero antes Vamos a hacer una El intento 2 De una Polaroid Porque la primera No salió Creo que sí se quemó No sé, quién sabe No te vayas a Tiene un chingo de luz Segundo intento El que quede grabado Que sí lo estoy haciendo Sin flash Y vamos a ponerlo En obscurito Según con estos Presets No sé si se ven Tienen que salir ¿Va? Listo A ver si sale Hagan changuitos Porque me queda Solo una Oh Ojalá si salga Ojalá si salga ¿Lo vas a poner en cámara rápida? Sí Ahí sí Voy a dejar el video así Sí, le dije ¿Por qué se entendió que quedó? Pues miren Le falta como todavía aclararse un poco Bueno, más bien como oscurecerse Pero Pero sí ¡Quedó! Hicimos unas fotos A Pau y yo también Improvisadas Y usé flash Y salieron Bien Mi sueño aquí Se hará realidad Si estás para mí Si es él ¿Sí sabías? Es el ¿Es de tal? Sí Él es el volcán Júralo Amo este video Un sueño aquí Se hará realidad Si estás para mí Y yo para ti Mi corazón Ruega la mar y a la tierra Estoy emocionada ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos por quesadillas Chavos Pues bueno amigos A comer Se ve buenísimo Entonces nos vemos Mucho gusto Nos vemos Bye Nos fue increíble El crew de hoy estaba Pesado Pesado El crew Es como crew pero chingón ¿Dije crew? Sí Pues bueno amigos Síganlos Ya Rayo Bueno ya Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chao Who'da thought I'd be a problem A year ago I was struggling to solve